¿Qué es la cardiopatía isquémica? Vamos a continuar con la autoridad de Aleco en la cardiopatía isquémica. La cardiopatía isquémica, como todos sabemos, causa cada vez más estrago en el mundo y más en el mundo subdesarrollado. El enfoque, nosotros tenemos que saber, en primer lugar, que la manifestación clínica más frecuente y más indicadora por la incidencia, por la prevalencia, es el dolor torácico. Ese dolor torácico, que puede pertenecer a un espectro amplio de enfermedades con que curse el paciente, que pueden ser benignas, como el síndrome de Tiesect, o espasmo sofágico, en fin, enfermedades que no dan al traste con la vida del paciente. O potencialmente letales, como el caso de disección de aorta, embolismo pulmonar. Y la importancia está plasmada en los datos estadísticos que tenemos en Estados Unidos. Fíjense que alrededor de 5 millones de visitas en la sala de emergencia en el 2008, 5.5 millones en el 2009, de los cuales, del 13 al 17 por ciento, fueron hospitalizados por sospechas de síndrome coronario agudo, que finalmente fueron confirmados. Fueron egresados, de manera equivocada, 2 a 4 por ciento, teniendo síndrome coronario agudo. Y de ellos, un 25 por ciento de la demanda de Estados Unidos en las salas de urgencia corresponde a síndrome coronario agudo, que erróneamente fueron despachados a sus hogares. De tal manera que es obvio que el dolor torácico, tenemos que tener elementos y manejo e instrumentación tecnológica para nosotros hacer diagnóstico, no solamente que es muy importante para evitar la muerte y la secuela con un diagnóstico preciso, sino también para evadir ese 25 por ciento de posibilidad de demanda que existe actualmente en Estados Unidos. Así pues, nosotros podemos clasificar los pacientes en aquellos que requieren hospitalización, aquellos que requieren observación, o aquellos que pueden ser egresados desde la urgencia. El ECO juega un rol importante en esta franja de pacientes, ya que podemos evaluar la reducción de la contractilidad mioscáldica local y global. Podemos, por medio de la deformación sistólica, una reducción importante de la deformación sistólica negativa, es decir, hacia adentro de la cavidad, tenemos entonces tres tipos de formas para evaluarlo, ya que existen tres tipos de fibras, las longitudinales, las radiales y las circunferenciales. Y contamos actualmente con máquinas que pueden hacer la evaluación en pocos minutos de un síndrome coronario agudo y tener un diagnóstico más preciso. Igualmente, aparte de evaluar la deformación sistólica, la aparición de contracciones post-sistólicas, pueden también servir de orientadora, junto con la deformación. Son los dos parámetros importantes que podemos tener a la hora de evaluar un ECO con nuevas técnicas ecocardiográficas. Los espirales, la forma de almacenar en espiral, es la que facilita mayor cantidad de estructura para acumular, para guardar, para funcionar. Así vemos que en el dedo tenemos la formación espiral de las huellas digitales. En el corazón se mueve producto de la forma espiralada, de la disposición de las fibras del músculo cardíaco. De tal manera que la forma en espiral también tiene mucho que ver con los vórtices, con las tormentas, porque tienen una succión hacia adentro y una expulsión. Tienen dos líneas importantes de movimiento. Y eso hace que pueda concentrar mayor velocidad. Y todo esto porque tienen una disposición espiralada. Y así pasa con el corazón. Así pues nosotros tenemos en el strain 2D, que yo voy a decir lo que es en un momentito, en el corazón tenemos pues tres tipos de fibras. Las fibras longitudinales, las fibras radiales y las fibras circunferenciales. Entonces adéntrese bien claro que ya no es como antes, simplemente un TUM-TAC y ya eso explicaría todo. Todo ha cambiado en términos de la contractilidad, de la funcionabilidad del corazón. Y del movimiento de esas tres fibras, nosotros podemos tener pues la expulsión adecuada para llenar el cometido de la sangre a nivel sistémico. Así las nuevas técnicas son múltiples, ecocardiográficas. Todo ha cambiado y entonces las nuevas técnicas van desde el strain, que es deformación, la velocidad de deformación, el strain REI, el AFI, que es imagen de función automatizada, y el strain bidimensional. El strain bidimensional para la cardiopatía química es quien tiene más boga actualmente, debido a que puede evaluar mejor toda la estructura miocárdica, incluyendo el ápex, que no se puede con el eco pulsado, porque por angulación no puede evaluar el ápex. Podemos tener también con el strain 2D, medir la torsión y la deformación. Podemos medir la imagen del TCI, que es la imagen de sincronización, Spiggy Traction, Tissue Traction, que es la movilización, cómo se desplaza el ventrículo, el doble tisular, el TBI, para medir la velocidad de las fibras, y la ecocardiografía tridimensional, que todavía no la tenemos aquí en San Francisco. Las nuevas técnicas específicamente que vamos a hablar es la strain bidimensional. Es decir, en la cual le llamamos Spiggy Traction, que el tracking no es más que desplazamiento, esa falta una T ahí, es tracking, desplazamiento, y ese desplazamiento es que facilita que se haga la evaluación de la función miocárdica en su diferente vertiente. El Spiggy Traction no es más que granulaciones ultrasonicas que conforman un complejo con el músculo y tienen capacidad de movilizarse conjuntamente con la funcionabilidad y la contractilidad de las miofibrillas, y eso se puede plasmar en imágenes. De tal manera que el tren bidimensional tiene mucho que ver con estas espículas. Así, dentro de las nuevas técnicas, tenemos el tren 2D, como les dije, este es el longitudinal, ¿verdad? Que podemos verla en curvas y en un pastel, en un ojo de buey, el bull line, pared anterior, pared lateral, póspero inferior, y el sector. Igualmente, podemos ver la torsión en la parte transversal, ¿verdad? A nivel apical y a nivel basal. Y eso nos da, lo que ustedes van a ver por ahí, el bull line, el ojo de buey, pared anterior, segmento basal, medio y distal, pared lateral, segmento medio y distal, cada uno con tres segmentos, de tal manera que nos lo da en número, normalmente debe ser entre menos 15 y menos 20, y cuando existe una disminución importante, como veremos, pues son evaluables por curvas y por números también claros. Esto aquí es un estudio de 40 pacientes, donde se pudo medir, ¿verdad? Los valores normales apicales desde lápiz hasta la base, y se encontró que el promedio está entre 15 y 20 negativo, esa deformación. Bien, aquí lo que nosotros podemos ver, ya ustedes vieron lo normal, nosotros lo que podemos ver es que en la nueva técnica tomamos tres posiciones, cuatro cámaras, dos cámaras y tres cámaras, y entonces podemos ver la pared anterior, donde puede observarse una reducción significativa de la deformación sistólica, para el anterior, secto interventricular, pared lateral, segmento y pared posterior e inferior. Inclusive, esta parte azul es positiva, lo que traduce una deformación sistólica positiva, o sea, sí, elongación sistólica, y es un dato de isquemia aguda. Así puede, usted puede tener el normal, puede tener en el caso de isquemia anterolateral, con elongación sistólica, como se ve aquí en esta parte, y eso es dato de que hay una agudeza en esa zona, en esos dos segmentos, el medio y el distal. Para compararlo también con la miocardiopatía dilatada, donde hay una disminución importante global de la deformación sistólica, y en la miocardiopatía hipertrófica, donde la deformación es más periférica, y el APEX mantiene una hipercontractilidad. Es importante también hacerle mención de que en el eco podemos evaluar, no solamente en reposo, sino que podemos evaluar con la ecocardiografía de estrés. La ecocardiografía de estrés se puede hacer en la banda, después de terminar el ejercicio, o se puede hacer con medicamentos, con dobutamina, con dipiridamol, que es lo que más usamos, y en ello podemos evaluar isquemia y viabilidad. ¿Qué es esto? La detección de miocardio viable en el ecoestrés puede ser debido a que está disfuncionando parte de ese miocardio, y esa disfunción puede ser por enfermedad coronaria, o también puede haber, se puede evaluar viabilidad cuando hay función ventricular izquierda, un deterioro importante, y yo quiero saber qué músculo, con qué músculo cuenta ese paciente, y hago un estudio de viabilidad miocardia con ecoestrés con dobutamina, porque esto implica una, tiene implicancia de tratamiento, si el pronóstico es favorable cuando hay viabilidad positiva, y eso conlleva a la toma de decisiones para tratar el paciente. Igualmente podemos hacer viabilidad pos infarto, y entonces podemos medir la deformación y la velocidad de deformación temprana, que es un parámetro para seguir la recuperación luego de la revascularización por angioplastía, es decir, hacemos una colocación de stent, y entonces podemos seguirla con las nuevas técnicas para ver cuál es el comportamiento de esa deformación después de la revascularización. Generalmente la mejoría tiene para ser en los primeros dos días después de la angioplastía. Así nosotros podemos evaluar que una, después de la angioplastía una deformación menor de 10.2, predice miocardio no viable, con una especificidad del 91% y sensibilidad del 86%. ¿Qué significa esto? Que si yo reperfundo y me queda un área que se deforma, o sea que tiene una reducción importante a un 10.2%, probablemente ese miocardio no sea viable, y realmente es una petición muy significativa. La tecnología a veces le hace pasar puro. Se ve ahí. Ok. Todo esto que ustedes ven no es ciencia y afición. Eso lo hacemos casi todos los días. Es un ecuestre con dobutamina y atropina, en donde ustedes pueden ver que ese es el basal, con tres posiciones diferentes, tres cámaras, cuatro cámaras y dos cámaras. Y el boom line, el ojo de buey, traduce lo que está sucediendo en cada una de esas paredes y de esos segmentos. Fíjense que en el reposo tenemos a nivel, a nivel de pared anterior, secto, pared lateral y pared inferior, tenemos una hipocinencia importante, traducida a nivel numérico y en curvas que no se ve aquí. Cuando hacemos la infusión para viabilidad miocardia, que se hace a baja dosia, a 20 microgramos kilominutos, vemos que esto ha mejorado. Es decir, los números son más altos. Aquí eran todos más bajitos y desapareció el punto azul que traduce evento agudo, ¿verdad? Que ahí tenemos problemas, más problemas. Fíjense que a esto se hace inculcrito, nada más a esta parte, y significa que hay viabilidad miocárdica. Ha mejorado a esa infusión. Cuando nosotros aumentamos la dosis, pues entonces tenemos que ha empeorado. Fíjense como aquí hay puntos azules positivos que traducen en elongación sistólica y se ha extendido la área de hipocinencia después de la viabilidad. Y ya aquí, esto es miocardio atontado en la recuperación. Esto, como decía, no es ciencia ficción, lo vemos todos los días en nuestro laboratorio de ECO y nos da a nosotros parámetros importantes para quién va y quién no va a cateterismo cardíaco. Aunque no lo estamos haciendo, tuvimos entrenamiento en apresto con dipiridamol y no solamente le quise traer esta imagen para decirles que este es el reposo que tiene de estren global, es decir, el estren promedio de cómo se deforma el músculo, tiene 19. Cuando le pongo dipiridamol, que es un vaso dilatado coronario, aumenta a 22. Esto traduce que ha mejorado. Es decir, el dipiridamol como vaso dilatado mejora. Cuando hay obstrucción y yo pongo dipiridamol, entonces hay fenómenos de robo coronario y aparece en áreas hipoquinéticas donde hay obstrucción significativa. Igualmente se puede hacer con 3D, que no lo tenemos aquí, y tenemos también un ojo de buey bastante parecido al BD. También podemos evaluar las atracciones regionales de la motilidad y global en el infarto agudo y miocardio, que podemos dividirla en dos grupos, con cicatriz transmular, que es en caso de síndrome coronario agudo, con elevación del ST, y no transmular, que es subendocádico sin elevación del ST. En el caso de transmural, hay pérdida de la deformación de todas sus dimensiones, es decir, a nivel longitudinal, a nivel radial y a nivel circunferencial. En el caso del subendocádico, la reducción de la deformación es más longitudinal y preserva la circunferencial y la radial. Una deformación inferior a menos 6% predice insuficiencia cardíaca en un paciente con infarto. De 17.2, una recuperación funcional adecuada. Tiene gran importancia la nueva técnica para medir la estrategia de seguimiento en caso de angioplastía y en caso de que nos dé niveles normales, inferiores o severamente inferior. Debe ser revaluado con seguimiento preferencial a todo paciente que a los dos días de una post-angioplastía no haya mejorado la deformación sistólica. Es decir, yo tengo una deformación sistólica promedio de 14 y a los dos días la hago y baja, entonces ese es un mal dato. Si aumenta es un dato de que realmente hay una recuperación importante. El tamaño del infarto y una correlación de la nueva técnica con resonancia magnética van pareados, tiene el mejor valor predictivo que la fracción de eyección habitual y sirve de manera sustancial, de manera aguda para evaluar luego del tratamiento con la revascularización. Los infartos pequeños con fracción de eyección conservada tienen disminución de la deformación longitudinal radial, mantiene preservada la deformación circunferencial y la torsión. La deformación es un indicador de extensión de la enfermedad coronaria. Es decir, mientras más bajita la deformación y más global, peor es o más importante es la enfermedad coronaria. Hablamos de contracciones post-sistólicas que son una normalidad en el comienzo de la relajación precoz. Es una asincronía de la relajación isovolumétrica. Puede ser precoces, puede ser más precoz que la alteración de la función sistólica. Es decir, cuando yo tengo una disfunción sistólica, no tengo disfunción sistólica, pero tengo una contracción post-sistólica, entonces es un indicador precoz de que puede estar cruzando con un evento isquémico. Esta contracción post-sistólica puede ser activa y pasiva. La activa puede ser un indicador de viabilidad miocárdica porque indica que es aguda. Cuando es pasiva, indica estiramiento de las fibras normales de una cicatriz cardíaca miocárdica que tira de la parte no isquémica que se contrae normalmente y entonces se convierte en una elongación, perdón, en una contracción post-sistólica. En esta curva, nada más quiero indicarle esto, esto es el cierre de la válvula aórtica, la contracción post-sistólica la vemos en esta curva que es después al principio de la diástole, aquí termina la sístole, aquí comienza la diástole y fíjese que debía de subir hasta acá, perdón, terminar acá y sin embargo se extiende la contracción más allá del cierre de la válvula aórtica. Esa es contracción post-sistólica y es un indicador de agudeza de un evento isquémico aunque no tengamos trastorno de la deformación. Igualmente se puede calcular el índice post-sistólico que es normal de 2.5 a 7.5 y aquí podemos ver quise mostrarle este caso porque aquí ustedes pueden ver un eco-estrés donde podemos observar la parte de reposo la parte de bajas dosis las altas dosis perdón esto es de reposo el básico donde podemos ver este es de reposo el básico que hacemos y donde nosotros podemos ver que hay deformación sistólica en la pared posterior. Aquí lo que nosotros podemos ver ya es el ojo de buey en reposo el ojo de buey en bajas dosis donde ustedes pueden ver que se ha mejorado en relación a que aquí estaba muy agudo y ha mejorado ya que aquí aunque se ve bajito pero más nítido y con no elongamiento sistórico aquí ya es cuando está en infusión máxima donde se ha extendido la deformación a nivel de la cara anterior y la cara posterior ya también con elongación sistólica y aquí es la recuperación de tal manera que yo puedo evaluar en reposo para viabilidad a bajas dosis a altas dosis y es de la recuperación bien nosotros podemos evaluar el infarto con las tres imágenes y siguiendo el ritmo que le conversaba de que el paciente puede tener una mejor evaluación a la hora de ser revisado clínicamente ese es un paciente que tenía dos estén puestos y que cruzó con chikungunya se descompensó y luego lo dejamos en observación por un ST elevado luego de que los ingresamos nos hizo edema de pulmón y fíjense ustedes le hice con nuevas técnicas y fíjense lo que pasa aquí hipocinencia de todos los segmentos basales de pared anterior lateral y posterior igualmente se hizo la torsión y la el movimiento de radiales ¿verdad? vemos aquí vemos acá y vemos que hay una disminución de las fibras de las fibras radiales con una torsión que aunque está normal está retrasada igualmente puede evaluar las fibras circunferenciales y podemos ver que estas no estaban afectadas sustancialmente bien este es otro paciente que sufrió un infarto no fue recanalizado adecuadamente y entonces nos llega a nosotros ya en una situación muy difícil en donde podemos ver en el estren radial una hipocinencia significativa y también en el estren longitudinal con una hipocinencia casi difusa podemos decir eso tiene importancia a la hora de fíjense con una fracción de eyección de 25 eso tiene importancia y por eso ese paciente no fue recanalizado a tiempo y hoy tenemos un paciente en insuficiencia cardíaca izquierda que tuvo que ser ingresado obviamente fue manejado fuera de la ciudad y no tenía las condiciones para hacer una revascularización y nos llegó en esta misma semana a tu reba con un fallo cardíaco importante de tal manera que la geometría de la cavidad de la cavidad estructura y función del ventrículo izquierdo están íntimamente relacionadas con las condiciones reológicas de la sangre y formación de vórtices y podemos decir en conclusión que las nuevas técnicas geográficas son de gran utilidad para evaluar el estado funcional anatómico y hemodinámico del corazón a la hora de evaluarse este con gran especificidad y sensibilidad puede ser utilizada no solamente para la evaluación y toma de decisiones en la cardiopatía isquémica sino también en otras patologías que nos pueden ayudar que nos pueden servir de muleta para tomar decisiones y el seguimiento terapéutico del lugar muchas gracias y sin alcance me puse gracias